de la sesión de ayer, estamos tratando básicamente determinar que utilidad tiene la epistemología desde sus bases filosóficas hoy vamos a estar abordando bases epistémicas y bases discursivas aquí si uno señala que tiene la filosofía con mi trabajo científico yo contestaría, su función principal es fundamental la estructura de la investigación que uno va a realizar es decir, cuando hablamos de cuestiones de valores, de ética de sustento de actitudes y valores para eso sirve la filosofía de la ciencia entonces las bases filosóficas sirven para lograr una estructura válida del trabajo tecnocientífico si comparamos que tiene que ver las bases epistémicas estamos hablando de coherencia en las decisiones metodológicas que tomamos como investigadores pues por un lado las actitudes percepciones en este caso representaciones del investigador frente a su trabajo entonces hablamos de representaciones sociales de la tarea tecnocientífica es lo que estábamos viendo en la sesión pasada y si pensamos las bases epistémicas lo que buscamos es coherencia en la toma de decisiones metodológicas entonces la epistemología nos da trata de garantizar pero no más bien da mayor probabilidades de lograr un diseño coherente de la investigación de que se trate y obviamente esa coherencia va a cambiar de acuerdo a las disciplinas de acuerdo al objeto de estudio de acuerdo a los propósitos del estudio de acuerdo a los destinatarios del estudio porque uno puede hablar de una coherencia disciplinaria que esté totalmente equivocado para el destinatario a quien nos dirigimos los resultados del trabajo y lo discursivo las bases discursivas que vamos a abordar también hoy tiene que ver con garantizar la calidad de la estructura de la investigación la calidad en los productos de la investigación entonces lo filosófico nos permite sustentar la estructura de la investigación lo epistemológico permite estructuras coherentes con ya los elementos internos de la investigación los elementos externos de la investigación y con frecuencia nosotros como investigadores no retomamos los condicionantes sociales humanos disciplinarios de nuestras decisiones biológicas entonces lo epistémico permite una coherencia más compleja que retoma otros elementos y no nada más lo que estamos acostumbrados es generar más conocimiento disciplinario y si generamos y aumentamos ese acervo entonces tenemos un trabajo coherente entonces lo epistemológico busca garantizar una estructura coherente con elementos internos de la investigación elementos externos de la investigación para que haya continuidad en la estructuración y como producto de la estructura de la investigación tenemos el discurso sea un discurso tecnológico un discurso científico o un discurso tecnocientífico uno podría argumentar que la investigación tecnológica no busca elaborar discurso que busca cambiar innovar prácticas de generar acciones que tienden a lograr la satisfacción de necesidades de diferentes niveles e índoles pero nosotros como investigadores aún como investigadores en la tecnología queremos y queremos intervenir en las prácticas de otros no nada más las prácticas de uno eso implica elaborar discurso coherente para convencer a otros de las acciones correctas a tomar para innovar para mejorar para lograr los propósitos tecnológicos de la investigación entonces lo discursivo que también vamos a retomar más tarde tiene importancia para la tecnología tiene importancia para lo científico y tiene importancia obviamente para la combinación de tecnocientífico si veamos aquí como un resumen de lo que estábamos viendo en la sesión de ayer veamos que nosotros como investigadores desde nuestras propias perspectivas filosóficas vamos vamos aclarando manifestando diferentes percepciones del investigador cuando interactúa con otros investigadores o cuando interactúa indirectamente a través de los destinatarios de los productos de nuestra investigación entonces en primer lugar si veamos percepciones epistemológicas esas percepciones que pueden darse desde lo filosófico ontológico o cognitivo es decir desde los valores y actitudes desde la misma definición de la investigación o desde los propósitos que queremos hacer mediante la investigación esos elementos van a dar nuestro perfil epistemológico como investigadores y esos perfiles si no hay una si no hay un análisis continuo de uno con su objeto de estudio con su estructura de investigación en distintos momentos corremos el riesgo de ser repetidores de otros estudios sin realmente generar y aportar algo novedoso a nuestro trabajo entonces son las bases epistemológicas que herramientan como nos concibimos como investigadores percepciones profesionales o como percibimos el deber ser de la investigación como debe de ser entonces el concepto de la investigación y como nos percibimos como investigadores tiene diferentes fuentes y esas diferentes fuentes estructurales o profesionales nos va a dar nuestro valor social como investigadores va a dar nuestra imagen la imagen la imagen que tenemos nosotros o la otra salud o la imagen que otros tengan de nosotros como investigadores tiene otras entradas otros condicionantes que determinen ese perfil social del investigador y aquí por perfil social me refiero tanto a lo individual como lo colectivo es decir uno como investigador uno como miembro de una comunidad uno como participante entre comunidades de investigadores entonces esa percepción social depende de la formación tecnoscientífica del contexto donde nos desarrollamos como investigadores y en la forma en que los destinatarios de los productos en su trabajo perciben el valor que nosotros nuestra auto de imagen de investigadores hay esta interacción usualmente inconsciente pero si es consciente esa interacción con los decenatarios en nuestro trabajo de investigación es decir entre propósitos y finalidades del trabajo que realizamos y nuestra capacidad de plantear metas viables lograr esos metas con los recursos disponibles va a determinar la percepción de otros de nosotros pero no es nada más eso es nuestra propia autoimagen que tenemos a raíz de nos reflejamos en otros si otros me consideran válido como un investigador yo me considero válido si yo te digo que no eres es rara la persona que puede decir no me importa yo lo puedo hacer tengo mis propios recursos puedo hacerlo me de la gana y me desarrollo como mis recursos y mis talentos me permiten eso no es el caso del 99.99% de los investigadores entonces esas percepciones sociales que alimenten las percepciones naturales y las percepciones profesionales también depende de de un perfil profesional investigador y ese perfil tiene diferentes conceptos de esencia diferentes requerimientos de formación de diferentes competencias aquí hablamos de competencias científicas tecnológicas académicas sociales psicosociales entonces hay distintas competencias que el investigador con apreciación social tendrá que retomar lo académico lo sindírico lo tecnológico y estructurar su manera su estructura de investigación su manera de abordar objetos de estudio desde una lectura interpretada de distintas posibilidades distintas probabilidades entonces uno tiene que conjugar diferentes competencias es rebasar las competencias académicas disciplinarias y metológicas para incorporar competencias filosóficas y psicológicas y discursivas en su perfil profesional que va a permitir una concordancia entre lo que yo concibo como ciencia y trabajo válido y otros sean de mi comunidad o los de sanitarios de trabajo de sus comunidades especializadas y si veamos acá del lado de estructuras veamos que cuando nosotros tomamos decisiones meteorológicas para diseñar los estudios que hacemos las decisiones si es un trabajo consciente y no investigaciones de replicaciones y si uno va revisando el diseño e impacto de los resultados de investigación en esos países latinoamericanos las 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 estructuras de investigación tienden a ser repeticiones tienden a ser repeticiones por un lado porque el perfil dominante de investigadores internacionalmente reconocidos exige que repetimos conocimientos y tecnologías y ciencias elaboradas en otros contextos entonces hay un mercado de conocimiento controlado por contextos sociedades dominantes del conocimiento es un mercado se vende se vende metodologías se vende conocimientos se vende formas de abordar y a veces se convence realizar investigaciones peligrosas en nuestros países donde no se llevaría a cabo en los propios países entonces esas estructuras esa independencia en diseño estructural de los estudios depende de una comprensión de las opciones de razonamientos diferentes y no es nada más un razonamiento o deductivo o inductivo y ya termina hay distintas opciones que vamos a ver más tarde voy a ahondar en ese planteamiento entonces si entendemos diferentes alternativas estructuras si podemos comparar las ventajas y desventajas de esas alternativas estructurales de investigación entonces podemos estar elaborando estructuras más locales podemos estar hablando de un desarrollo tecnocientífico en nuestros países y no caer simplemente en ser repetidores de otros estudios para demostrar que aquí si sabemos aplicar ciencia de otros si sabemos utilizar tecnología de otros y nos creamos nuestras propias estructuras no me lo lance porque me golpea gracias profesor hay que se me hizo lógico no que se me hizo te llaman preguntas ¿se cayó ahí? no aquí está perdón usted cuando menciona sobre las percepciones y de cómo me perciben las y los demás y cómo me percibo yo ahí hay una si hay congruencia digamos que eso fortalece mi autoimagen pero si no hay congruencia me deslegitiman y el problema es en comunidades cerradas comunidades académicas que ayer hablamos de comunidades académicas muy cerradas eso es a favor o en contra en 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 cómo decirle en un en un insight digámoslo así a corto plazo ahora cómo lograr esto último que acaba de decir usted cómo lograr comprender y entender que existen diferentes alternativas estructurales de investigación cómo lograr y eso me encanta lo que acaba de decir cómo implica y cómo repercute en entonces cómo construir alternativas locales y cuando decimos local en el caso de la UNED sería para la UNED para la UNED y para el país exacto para la UNED y para el país en este caso verdad lo local ok entonces cómo lograr es comprender aprender que existen otras formas de investigar que existen otras alternativas y que se vale construir se vale se vale entonces ahí vienen yo diría los enfoques epistemológicos sobre los cuales yo investigo por ejemplo dentro de lo cualitativo que yo soy una que soy una fan si no sé hasta por cuánto tiempo de lo cualitativo hay un no sé si llamarle un método o una línea que es sistematizar sobre la experiencia y es teorizar sobre la experiencia pero eso no es científico para algunas comunidades científicas ya pero entonces eso que está diciendo usted cómo tener esa apertura para entender que sí se vale claro hay que demostrarlo por supuesto no es que voy a chorrear y a describir como hablábamos ayer y solo escribir no es teorizar sobre mi práctica teorizar sobre mi experiencia y eso me permite entonces trabajar sobre el alternativo y esa palabra alternativa tiene un peso epistemológico muy muy fuerte pero eso también está contextualizado y ahí viene mi otra no sé si llamarle pregunta o qué sobre esa relación docente investigador porque también bueno le voy a poner el caso de Costa Rica por lo menos en las universidades públicas que donde yo he tenido mi experiencia no puedo hablar de las privadas que no sé si se hace o no hace investigación pero el estatus que tiene una persona que investiga es un estatus elevadísimo en algún lugar se le llaman elefantes o elefantas hablando en lenguaje inclusivo ¿verdad? blancos o blancas porque tiene un estatus muy elevado entonces ¿qué sucede? ese estatus claro no es que se le ha dado en la mano también le ha costado pero en ese estatus digámoslo para algunas personas ¿cómo se logra representar como investigadoras o investigadoras? por el número de publicaciones eso será un criterio pero no es el único ¿me explico? no es el único entonces ¿cómo lograr ir desmistificando ahora sí esa imagen de la persona que investiga que sí es solo por el número de publicaciones ahora dentro del docente investigador por ejemplo ese quehacer cotidiano en el aula en el espacio donde esté en ese de enseñanza aprendizaje es riquísimo es un terreno fértil de investigación pero viene el otro asunto hablando de esas percepciones no hay tiempo para sistematizar digamos eso porque los que hemos estado en procesos de enseñanza sabemos bien que el tiempo o sea uno tiene que ponerlo de su tiempo de sacarlo de que no tiene pero a nivel universitario también en el caso específico si de la UNED sabemos que las tutorías por ejemplo es una forma muy particular acá en el caso de la UNED como se desarrollan las tutorías entonces no hay tiempo para escribir no hay tiempo para investigar no hay tiempo para digamoslo así sistematizar entonces cómo lograr ir desarrollando y construyendo esas alternativas cómo hacerlo ahí mi pregunta de las alternativas posibles es la formación filosófica ontológica epistemológica de los investigadores y esa formación tiene que ir a la mano al par con la capacidad reflexiva y crítica de los investigadores no es suficiente simplemente de tener conocimiento de las bases filosóficas epistémicas discursivas de la tarea de investigar requiere un trabajo constante de reflexión autocrítica y generar comunidades críticas ayer estábamos hablando de cómo puedes evitar la subordinación del investigador a su comunidad científica específica que es lo contrario de esa capacidad autocrítica del trabajo de investigación es haciendo escuelas no es fácil es a largo plazo pero es necesario si queremos demostrar que sustentar que las alternativas son tan válidas las diferentes alternativas metodológicas son tan válidas que no se puede reducirse la tarea de investigar a bueno malo científico no científico tecnológico no tecnológico y ver que las estructuras en investigación son complejas y que hay muchos condicionantes que determinen quien valida y quien no valida la tarea de investigar y que no es nada más la disciplina que determina porque la disciplina tiende a homogenizar no ofertar alternativas porque cuando hemos estado formando en posgrado por ejemplo piensa que los investigadores tienen que tener posgrados para poderme investigar lo que quiere decir que solo si tiene conocimiento especializado puedes generar conocimiento especializado lo cual es una falacia lo que si hay que hacer es decir si uno lo quiere hacer de forma eficiente eficaz es decir reducir los costos de la tarea de investigar entonces si se requiere la una formación multidisciplinaria pero esa formación multidisciplinaria no quiere decir una formación sábelo todo yo necesito saber de todo necesito como un investigador que trabaja con otras disciplinas otras personas de otras disciplinas necesito tener ideas por lo menos de que sea de que se trata cuando un investigador de una disciplina ajena a mi disciplina de que está hablando de ciencia de tecnología de investigar de estructurar de validar de persuadir de la bondad de nuestros trabajos me permite interactuar en forma multidisciplinaria por aquí el problema es conforme que uno va escalando de primaria secundaria preparatoria licenciatura posgrado pos posgrado cada vez es más reducido el campo cada vez cada vez es menos multidisciplinario y la tendencia es terminar pasando 30 años investigando el número de pelitos en las antenas de una hormiga entonces si uno se reduce su mundo científico a un objeto de estudio para ser un experto en eso está negando la validez del trabajo colectivo entre investigadores yo investigadores valgo por mi mismo con mi conocimiento disciplinario y mi trabajo no es social y como aquí planteo como profesional de la investigación necesito competencias en la construcción social del conocimiento que no puedo basar mi tarea nada más en mi conocimiento especializado sobre todo hoy en día cuando el acervo de un conocimiento dado sobre X objeto de estudio es inmenso aunque quisiera hacerlo no sería imposible por ende la necesidad de interactuar con otros investigadores en esa construcción social del conocimiento es vital para mi avance como investigador mi propio desarrollo como investigador si colaborativo si pero aquí el problema es este trabajo colaborativo va en contradicción de la inmensa mayoría de las formaciones que tenemos como investigadores si si alguien sale desde el molde lo quitan lo rechazan y usualmente nos sigue escalando los niveles educativos entonces como podemos exigir o promover un trabajo multidisciplinario y otros transdisciplinarios cuando no tenemos la formación para ello entonces uno puede decir pero ah eso es un problema de la licenciatura y los de la licenciatura dicen ah eso es un problema de nivel medio los de medio dicen no eso es un problema de nivel básico los de básico no eso es un problema en la familia todo el mundo le echa la bolita en la familia y dicen no eso es un problema de las madres entonces ¿qué podemos hacer? necesitamos formar en primer lugar proyectos multidisciplinarios y no es simplemente conjuntar una serie de personas de distintas disciplinas para que cada quien esté hablando de cosas distintas de su trabajo particular individual es conjuntar esfuerzos y habilidades y sobre todo recursos en la relación de proyectos proyectos multidisciplinarios y ese problema de generar estructuras multidisciplinarias de investigación implica a su vez una necesidad de juntar o más bien la definición de problemas multidisciplinarios y no se trata de simplemente conjuntar un montón de problemas y decir que vamos a hacer un proyecto multidisciplinario sino desarrollar capacidades de problematizar objetos de estudio porque si hacemos esto de verdad hacerlo porque con frecuencia lo que hacemos es la disciplina dice que los objetos válidos estudios son A, B, C, D y E si tú quieres referencia ve a otro lado entonces en primer lugar necesitamos formarnos como investigadores en la capacidad de problematizar lo cual es diferente a simplemente la formación disciplinaria para seleccionar objetos de estudio y buscar quien me financia el trabajo para ese objeto de estudio porque nuevamente la formación usual de investigadores es reduccionista no es ampliar y si tu finalidad de formación de posgrado es reducir especializarse cada vez más tu capacidad de problematizar es menos y la capacidad de problematizar implica una formación que rebase una disciplina dada entonces tienes dos opciones una una formación muy variada del investigador lo cual es difícil porque requiere años de formación y cuando ya tiene años de formándose ya no tiene ganas de investigar ya quiere jubilarse y olvidarse del asunto y la otra opción es conjuntar distintos investigadores de distintas disciplinas tener eventos de intercambio congresos etcétera de diferentes índoles es decir no organizar los congresos y eventos en torno a problemas disciplinarios organizar eventos y congresos en torno a problemas complejos entonces entonces alguien el afortunado en coordinar cuerpos de investigadores que tienen formación más hambre y todavía no se jubilen va a conjuntar y trabajar con distintas personas de distintas disciplinas y empezar a problematizar entonces para esas alternativas necesitamos fomentar trabajos cuyas finalidades son la problematización de objetos de estudio y ahí entra la pregunta suya en torno a la investigación cualitativa por donde entra en esta formación multidisciplinaria es una opción es una opción para esas comunidades multidisciplinarias entonces necesitamos confugar diferentes diferentes paradigmas de investigar es decir los que son investigaciones cualitativas los que son las investigaciones cuantitativas los que son cualitativas conjugar distintas metodologías que busca aquí está el chiste articular distintos objetos de estudio en torno a problemáticas complejas entonces buena parte de nuestros estudios tienen que ser deben tener la finalidad de programatizar objetos nuevos objetos estudios que sean nuevos nuevos no por su definición no por su conceptualización nuevos por su articulación con otros objetos en la solución de problemas más complejos y cuando pensamos sobre nuestras investigaciones de origen jovencitos en donde nos obligan a hacer investigaciones para titular internos y terminamos haciendo simplemente seguir las instrucciones de un tutor independiente no importa si entiendes o no lo que te dice el tutor pero seguir así y terminas haciendo lo mismo terminas haciendo lo mismo durante 20 años las diferencias en vez de un tutor ya es un coordinador en vez de un coordinador es un coordinador de coordinadores hay coordinadores generales hay coordinadores locales etc entonces aquí esta capacidad de entender distintas alternativas de poder insertarse en distintas alternativas de poder generar proyectos complejos multidisciplinarios de poder formar multidisciplinariamente implica dedicar tiempo y recursos a esa actividad entonces hay que negar la formación usual que es reducir 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 a decir ampliar 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 y es uno de los problemas graves para toda la investigación educativa porque la investigación educativa exige ampliar 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 porque es una tarea compleja y para estudiar no lo implica investigar en forma compleja sí pero pero ahí exactamente tiene que incide increíblemente directamente la postura epistemológica de la persona que investiga y en este caso de las personas que están a cargo de un centro de investigación o de un instituto de investigación en este caso o en el caso el que ejerce como docente como tutor o tutora de la persona que dirige la cátedra del programa la escuela porque esta capacidad de reflexión de ampliar y ampliar por ejemplo aquí decimos una palabra muy muy alatica muy tal es popular yo puedo rajar eso significa como yo puedo demostrar que en el caso en el centro de investigación que yo trabajo y la persona que dirige tiene todas esas cualidades pero eso ojalá fuera como lo común pero no es lo común entonces ahí media otro criterio muy importante que es el poder exactamente gracias ahí me llama mucho la atención todo esto que se ha conversado porque me parece que es fundamental repensar la función investigativa y la función del investigador ahora que hablamos esto de la autoimagen del investigador yo me pongo a pensar que qué contradictorio es pensar que la autoimagen del investigador dependa de una imagen ideal del investigador creada por esa mercantilización en donde tu imagen como investigador depende de qué tan indexada está la revista la que publicas de qué tan adecuada está a esos parámetros de validación internacionales que al final no permiten sino primero crear un temor muy fuerte de investigar o sea los profesionales acá en la maestría en posgrado o en general en Costa Rica tienen mucho miedo de investigar y como dice la compañera se crea bueno que al final los investigadores son sólo esos elefantes blancos o esas elefantas blancas porque son sólo esos que son capaces de replicar esas metodologías establecidas a mí me preocupa que esas metodologías establecidas no buscan un desarrollo técnico científico nacional sino buscan simplemente replicar el conocimiento que tan y hablo desde mi disciplina consumidores sí y correcto y hablo desde mi disciplina que tanto puedo yo replicar un manual cognitivo conductual en nuestro país o que tanto puedo validar un instrumento ya creado sobre para medir personalidad u otros y se tiende a que un buen investigador es aquel que logra esos objetivos a la vez esto de complejizar la investigación en el contexto y con la imagen del investigador suena incluso utópico porque lo que busca la investigación en nuestro país o al menos en el contexto en el que yo me muevo es delimitar delimite delimite bueno no cierre el contexto porque es muy amplio y no implicar otros objetos de estudio o otras formas investigativas a mi hay otra 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 ideal que me gustaría hablar de esto y lo estoy pensando pensando desde ayer es el respeto que se debe tener hacia el objeto y hacia el sujeto de estudio en nuestro en nuestro país muchas veces el objeto de estudio no se respeta simplemente se le utiliza simplemente se utiliza el punto de lo que algún compañero comentaba ayer de que la investigación por ejemplo con los indígenas o las personas que están muchas veces en subculturas simplemente se enfatiza en conocer o describir y no se llega a ese aporte tecnocientífico que busca alguna intervención y que logre promover la investigación como un elemento importante en el contexto nacional ¿para quién es importante la investigación en el contexto nacional? solo para los investigadores ¿por qué? porque no se genera esa conciencia social del impacto que puede tener la investigación para mí todas estas ideas me parecen riquísimas y me parecen súper importantes pero en la imagen ideal que se tiene el investigador académico en nuestro país para mí esto todavía suena como utopía yo comparto muchas cosas pero hay varias cuestiones que discrepo con Pablo porque si estamos hablando que la investigación es como lo ponen por acá construcción social del conocimiento yo también discrepo un poco con el doctor cuando dice de los pelitos de las antenas de las hormigas o sea esa especialización la especialización es importante yo no le tengo tanto miedo a una especialización pero si esa especialización se queda allí y yo solo me dedico a eso ahí sí puede ser peligrosa porque quiero demostrar que yo soy especialista en eso y entonces llega un punto hago lo que me da la gana y usted no sabe nada no se meta conmigo porque antenitas y de pelitos de olígaros y yo usted no entonces ahí es donde sí se hace grave desafortunadamente querrámoslo la investigación es cara es cara y es un lujo que no todos lo tienen ni lujo ni capacidad tampoco ¿verdad? y hay algo también importante es financiada usted mismo lo acaba de decir se dan recursos desafortunadamente cuando presentamos un proyecto el ente que nos lo va a financiar lo financia de acuerdo con los intereses entonces sale mucho de que el Banco Mundial que CONARE que aquí que allá afortunadamente esas entidades están pidiendo ahora que sea multidisciplinario que nosotros acabamos de ganar un proyecto con el Banco Mundial para trabajar y estamos metidos varias personas educadores biólogos veterinarios creo que hay sociólogos algo por el estilo con esta perspectiva fue que se ganó el proyecto del Banco Mundial lo aprobaron porque hay algo importante que es lo que tiene que ver con el medio ambiente específicamente con contaminación y cambio climático entonces es lo que está de moda ahora y entonces el proyecto lo ubicamos por allí ¿verdad? con palomas y qué sé yo en la serie cuestiones se pegó el proyecto entonces cuando Pablo decía que la investigación que la gente no la quiere hacer porque necesita que normalmente lo que también decía Roxana se hace por la cantidad de publicaciones yo no creo que sea solo por la cantidad la cantidad dice mucho el investigador pero también la calidad de donde estén publicadas esas investigaciones entonces no sé si creo donde no estoy de acuerdo con Pablo es cuando dice que se buscan en revistas infectadas justamente yo pienso no sé si me equivoco que para dar esa construcción social del conocimiento yo necesito divulgar difundir ese conocimiento debo hacerlo en medios que estén acreditados por una comunidad científica que es lo que le va a aceptar ayer Carlos lo decía bien claro es una comunidad científica Roxana dijo que Luis Paulino no va a aprobar eso pero Luis Paulino dijo algo que Luis Paulino no estaba de acuerdo con lo que decía el doctor con lo que decía Carlos que puso el ejemplo Carlos puso el ejemplo de lo que usted dijo que Luis Paulino no compartía esas ideas no 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 él está dentro de la comunidad académica él está dentro de la comunidad académica pero él no comparte esa idea pero él no es toda la comunidad académica entonces el conocimiento científico se pone no es para que se acepte por el 100% de la comunidad académica de hecho hay científicos que van a decir yo no comparto y tienen todas sus razones para que no las comparto pero él es una partecita de esa comunidad y desafortunadamente la tiene que asustar la mayoría no es el 100% entonces yo creo que para construir ese conocimiento si se necesita publicarlo en revistas indexadas ¿por qué nos da miedo? hacerlo la pregunta que yo le hago a Pablo Pablo ¿por qué nos da miedo? o a esas investigaciones los investigadores que usted menciona ¿por qué les da miedo publicar en una revista científica? ¿será que no están haciendo investigación? ¿será que no tienen el nivel adecuado para llegar a esa revista? porque si no no llegaríamos a esos puntos construcción del conocimiento competencias científicas competencias académicas y abordaje sistemático de realidades múltiples al someter yo o un escrito o una revista indexada me da una serie de posibilidades de que el trabajo me lo rechacen y el trabajo me lo acepten pero me dan una serie de criterios también de otras disciplinas que me pueden ayudar yo he revisado trabajos a raíz de lo que yo he hecho que me han dado a los brasileños que lo han presentado a Venezuela y a Venezuela me lo mandan a mí para revisar yo encuentro un abordaje distinto a ellos y con base en el conocimiento yo les ayudo bueno primero que todo quiero mencionar que usted ha tocado un punto muy importante que es precisamente el impacto de las publicaciones científicas en nuestro país ¿qué nos pasa a nosotros? simplemente el promedio de un investigador realmente en nuestro país es una producción muy baja no más el promedio llega entre 6 a 10 artículos en su vida académica aparte de eso la producción en nuestro país además de eso es una producción muy endógena es decir la hacen dentro de la misma universidad siempre en su ámbito ¿verdad? y otros tipos de investigaciones son totalmente invisibilizadas ¿por qué? porque la estructura que se mantiene dentro de las particularmente de las universidades porque yo he sido investigador tanto en la universidad de Costa Rica como dentro de la UNED realmente lo que nos piden es un informe pero es un informe administrativo prácticamente no es un informe de avance científico ¿verdad? y además de eso nuestros proyectos no están ligados a la producción y a la difusión de ese conocimiento por otra parte nuestros sistemas de información y esto particularmente debemos ser conscientes de que el desarrollo de los sistemas de información en nuestra universidad en la UNED no tiene repositorios de documentos aparte de eso no trabajamos en red porque no es el hecho de tener un repositorio digital de documentos es la posibilidad de que sea realmente consultado entonces por ejemplo yo participé en un organismo trabajé anteriormente en un organismo internacional centroamericano y una de las primeras tareas que nos dimos fue precisamente visibilizar la producción científica en el campo de la administración pública y lo recorrimos en toda Centroamérica y lo pusimos en una base de datos a nivel de Naciones Unidas y fue impresionante el nivel de consultas a nivel mundial sobre temáticas propias de administración pública en Centroamérica entonces la ciencia no producir conocimiento producir ciencia no es ¿verdad? simplemente tener un resultado sino saberlo comunicar y saberlo posicionar con el respeto que me merecen los compañeros una de las principales características que tienen las revistas cintizadas es que precisamente es cuando el investigador llega a una comunidad y dice yo investigué esto ¿verdad? para eso ¿cuál es la diferencia entre un conocimiento válido y un conocimiento no válido? que detrás hay un cuerpo editorial de una revista científica que le dice si dentro de nuestra comunidad nos parece esto y particularmente yo tengo experiencias muy interesantes de que me han devuelto artículos y me han dicho vea mejore esto e integre lo demás y ha enriquecido sinceramente el material entonces lo que yo quiero llegar a concluir es que nuestros procesos de investigación tienen que estar vinculados a la comunicación es decir en cada proyecto de investigación debería tener como un objetivo mínimo la producción de uno, tres o cuatro documentos artículos científicos que sean de una vez como objetivo integrados a bases de datos internacionales prestigiosas etcétera eso implica que también nosotros tenemos que elevar nuestro nivel y no quedar a nivel de informes y además de eso otro problema que tiene la investigación social bueno sabemos que la universidad tiene presencia en muchos lugares ¿verdad? pero lo comunicamos a nivel interno o seguimos trabajando en nuestras propias parcelas gracias bueno para responder un poco a lo que te conversó Víctor bueno primero yo no estoy en contra de publicar me parece que toda investigación sería interesante publicarla y sería adecuada todo interesante toda investigación debería de publicarse ¿cuál es el problema? cuando para mí el objetivo de los elefantes blancos en investigación con todo el respeto muchas veces solo publicar muchas veces solo publicar o sea se pasa de escribir a publicar de conocer a publicar no hay un impacto social yo difiero un poco de lo que se ha dicho de que la investigación es cara cierto tipo de investigación es cara para mí resulta un desperdicio que por ejemplo en la universidad de Costa Rica se publiquen cientos de tesis de grado al año y que la única y absoluta función de esas tesis de grado sea guardarse en la biblioteca sin ninguna función social solo servir como antecedentes para investigaciones posteriores ¿por qué? porque para mí la formación y de formación investigativa no se ha preocupado por desarrollar esa posición crítica del investigador hacia decir bueno ¿para qué investigo? si mi para qué es publicar para mí con todo el respeto de aquellos que tengan esa concepción es un desperdicio de investigación si voy a publicar lo que yo hice y ese ya tuvo un paraqué posterior con un impacto social verdaderamente visible y trabajable y valorable claro que se publique pero solo publicar para crecer en mi fama y en mi imagen como investigador para mí es un desperdicio no sé si los compañeros coinciden conmigo no uno pues cuando investiga publica publica para crecer publica para que los demás se den cuenta de lo que yo estoy haciendo publico por lo menos en Costa Rica que es donde conozco nos da ascenso y carrera profesional nos da un estatus distinto que pasamos en Costa Rica por lo menos en la UNED de P1 P2 P3 P4 y cuando llegamos al P5 es catedrático y es pues una de las ambiciones a las que queremos llegar pues prácticamente todos los que estamos en la parte académica pero cuando Pablo dice que sí publico solamente por publicar porque esa no era la función para mí la función de un investigador es publicar publicar sus resultados porque insisto y me va a soñar cuando termina que están impuestas representaciones sociales de la tecnociencia y uno de los puntos de esas representaciones es la construcción social del conocimiento yo no puedo construir conocimiento si no sé si no lo publico no sé lo que están haciendo los compañeros la compañera viene con una especialidad de psicología ambiental si ella no publicara nada yo no me entero de lo que está haciendo y no podría buscarla a ella para que me ayude en un proyecto que se yo tengo ahora un proyecto sobre áreas urbanas y toda la percepción social y las áreas urbanas son o no son importantes por ejemplo un parque como en corriente un X cantón si ese parque lo visitan para que lo visitan si son personas indeseables como lo pusieron allí o no son indeseables pues habría que ver las características entonces una de las cuestiones que me ayudó mucho a mí es estar en carrera profesional durante muchísimos años tengo más de 10 años de estar allí entonces conozco mucho de lo que hacen los compañeros porque nos toca ver los títulos y ojear el documento para ver a quién se lo enviamos a calificar para entonces yo me entero que es lo que hacen los demás pues yo dije pues chicas si me serviría hablar con Rosibel para ver si ella con su perspectiva de esa parte de psicología ambiental me puede ayudar a mí con este proyecto necesito una socióloga necesito un momento que no soy yo justamente para esa multidisciplinariedad yo discrepo con eso yo necesito publicar mis resultados que la función sea única y exclusivamente para atender en el régimen académico ya eso es propio mío pero mi obligación como investigador es publicar y publicar artículos científicos no informes científicos yo informes científicos tengo X cantidad 80, 90 no sé qué cuántos pero poder traducir esos informes científicos a un perdón si ese informe científico a un artículo científico que es aceptado por una revista indexada donde tiene un comité si la revista tiene un comité y no lo cumple qué pena con la revista pierde su prestigio pero si si ese comité se encarga de revisar bien ese artículo también yo creo que ahí se está dando parte de esa construcción social porque mi artículo puede ser que no esté tan bueno como lo hice yo con este era sobre uso de líquenes para determinar monitoreo de contaminación ambiental en Brasil lo hicieron en Brasil nosotros lo hemos hecho mucho en Costa Rica entonces pues chicas yo fui viendo nuevos métodos nuevas cuestiones acá yo les ayudo mucho con lo que yo conocía a mejorar ese artículo entonces si ese comité valora ese artículo y se lo manda a evaluadores internacionales entonces esos evaluadores internacionales le ayudan a uno a crecer le ayudan a uno a mejorar le ayudan a uno yo insisto en esa parte para mí me ha llamado mucho la atención esa construcción social del conocimiento es la forma de construir yo sí creo que debemos obligatoriamente publicar nuestros trabajos científicos en revistas y en el cadáver dos temas que quiero tocar uno es el valor el valor intangible de la información o sea el hecho que sea depositado en una biblioteca no quiere decir que eso sea un desperdicio al contrario los repositorios apropiados para almacenar información relevante importante son las bibliotecas la información tiene un valor intangible ¿por qué? la información tiene un doble valor muy posiblemente para lo que para mí es importante para otro investigador no lo sea pero también en esos procesos de investigación de tesis a otra cosa la tesis es un instrumento académico o sea no necesariamente quiere decir que una tesis tiene que ser y presentar siempre resultados científicos es un proceso académico es un requisito académico si realmente la palabra es un requisito académico y la otra parte que nosotros estamos obviando aquí es el proceso que lo vemos en las universidades y estamos involucrados en el proceso lineal de la innovación en donde las estructuras plantean en forma tradicional que las universidades investigan y la sociedad aplica esa innovación tecnológica entonces aquí ese proceso debe variar y está variando precisamente en el sentido de que tanto las universidades participan en ese proceso creativo dentro de la sociedad y eso no lo tenemos que perder de vista pero si tenemos que vencer ese paradigma lineal de la innovación en donde las universidades investigan producen el conocimiento y la sociedad lo adapta nosotros las universidades debemos no solo producir ese conocimiento sino adaptarlo y darle una solución y por último yo no veo una investigación científica que no venga a resolver un problema social o un problema particular perdóname dos asuntos me gustaría que el doctor Hoffman diera un acercamiento no una definición porque no quiero eso un acercamiento a lo que percibe y ha practicado como construcción social del conocimiento porque siento que hay una confusión de enfoque y lo otro es en cuanto a lo que acaba de decir el compañero sobre la innovación porque lo popular digamos lo cotidiano o en el imaginario colectivo es que la innovación se asemeja a cambio y no necesariamente ya mientras puede haber una innovación pero no necesariamente es un cambio e igual un cambio no es una innovación entonces ahí la innovación es cuando precisamente hay un impacto hay una incidencia en lo social en lo histórico en un contexto determinado en lo local perfectamente ahí si hay innovación entonces ahí es también cuando hacemos uso de lenguaje de palabras ¿verdad? tenemos también que contextualizarlas bien para responder y cerrar esta primera parte de la actividad de esta mañana quiero recalcar que la investigación realizada por sujetos epistémicos críticos que no es necesariamente sujetos con formaciones disciplinarias y metodológicas de alto nivel sino más bien de personas capaces de innovar paradigmas dentro de las comunidades donde se se comportan donde se actúan interactúan entonces aquí yo diferencio entre cambio como modificación innovación como obligatoriamente mejoramiento entonces la innovación de algo depende del mejoramiento de ese objeto si no hay mejoramiento no hay innovación aquí el problema de esa definición es el mejoramiento es tan ambiguo que uno como investigador necesita definir delimitar qué clase de innovación estamos manejando ahí pienso que cuando se base la calidad de nuestros trabajos de investigación en la extensión de de la difusión de los productos de la investigación estamos asumiendo una posición muy restringida de calidad de investigación si decimos que hay mayor calidad de acuerdo a mayor extensión de la difusión de conocimientos entonces estamos diciendo que la calidad depende del grado de aceptación dentro de una comunidad específica y para mí la calidad del trabajo en investigación debería y no es así debería predominar el concepto de el impacto el impacto de los productos de nuestros estudios y el impacto puede ser político económico social puede ser un impacto cognitivo que tiende a ser la razón de utilizar los índices de publicación como criterio de calidad yo diría que en primer lugar lo que predomina ahí es que es muchísimo más fácil medir el índice de publicación el impacto de calidad es raro encontrar muy poco en frecuente encontrar políticas y acciones específicas de evaluación de impacto de los proyectos de investigación casi no hay porque son acciones caras la medición de impacto implica una formación en primer lugar dentro del campo de evaluación y necesitas comprender tanto disciplina en el campo disciplinario como campo tecnocientífico de investigación como la interrelación de los productos de esta investigación tecnocientífica con otras esferas estamos ampliando la evaluación de la investigación y cuando nos basamos en el valor de un trabajo de investigación solo por su nivel de difusión en las revistas especializadas diciendo más especializada más valor yo diría menos público y menos impacto y si parte de que es el impacto estás reduciendo continuamente el valor para mí pero el problema aquí es cuestiones filosóficas filosóficas en el sentido de el valor de la ciencia de la tecnología no puede reducirse o no debe más bien porque se hace no debe reducirse a quien está leyendo mis informes de investigación el artículo tiende a ser una síntesis del informe de investigación tiene la misma estructura la única diferencia es más breve a veces tan breve que no hace más que denunciar lo que se hizo y qué se hizo que debemos como promotores de generar nuevas comunidades con impacto regional local tenemos que dejar de una vez ese concepto que el único valor del trabajo científico es su publicación y de preferencia en publicaciones y empresas de lo cual nadie le exceptuando unos cuantos miembros de esa comunidad lo cual es un porcentaje extremadamente pequeño de la población de sanitario posible de los trabajos de investigación entonces hay que repasar este concepto que normalmente no se parte de una justificación filosófica sino parte de facilitar la evaluación por un lado y fomentar un control de un mercado de conocimiento especializado en donde pequeños grupos determinen quienes pueden ser productores y quienes deben ser consumidores de los productos de investigación y desde el momento que reduces los consumidores de nuestros productos de investigación están reduciendo el impacto quizás no el prestigio de investigador pero ni el prestigio de una comunidad ni el prestigio de un medio de de discusión para mí eso no justifica el determinar quién sí quién no recibe financiamiento quien sí quien no hace trabajo valioso entonces yo partiría más bien que tiene que ser el impacto eso implica ampliar y hoy en día con las capacidades de las publicaciones virtuales se reducen drásticamente los costos pero aparte de la reducción de los costos de publicación amplias se amplía mucho quienes pueden y no pueden generar comunidades consumidores de productos de investigación si hay más consumidores hay más posibilidades de de impacto si hay más posibilidades de impacto para mí hay más valor en el trabajo científico por eso cuando hablamos de trabajos multi inter transdisciplinarios estamos hablando de ampliar no tan solo mayor comprensión del objeto de estudio sino mayor impacto de los hallazgos de esos proyectos y si ampliamos las fuentes de difusión y ahí la difusión virtual no tiene que ser nada más en presa la difusión puede ser interacción en eventos puede ser interacción presenciales o virtuales y son virtuales aumentas prácticamente la capacidad de interacción y si aumentas la capacidad de interacción aumentas la probabilidad de impacto y sobre todo la probabilidad de un impacto favorable positivo positivo bien yo creo cerramos con la dimensión del compañero y luego pasamos a la otra actividad a mí me interesa mucho lo que usted profesor habló del destinatario yo soy graduado en teología práctica y entonces tiene mucha experiencia de campo y me doy cuenta que hay mucha intervención y mucha investigación sobre sectores sociales que no tiene ninguna incidencia y pongo ejemplo un famoso trabajo de un investigador que investigó sobre una determinada comunidad y luego cuando se publicó su libro lo repartió entre la comunidad y nadie lo leía y lo usaba más bien como papel higiénico para decir así yo entonces hay mucho por ejemplo proyecto en las comunidades donde se va el agente de intervención y no paga absolutamente nada ¿verdad? más bien hay un impacto negativo de paternalismo etcétera entonces pienso yo que toda investigación social de alguna manera tiene que tener a los destinatarios muy presentes y de alguna manera validar su investigación con ellos con esos mismos sectores ¿verdad? para que haya una eficacia y un cambio en el campo de la teología latinoamericana se dio mucho mucha investigación ¿verdad? pero como dice un famoso teólogo Richard Scholl mientras que avanzaban las comunidades de base en América Latina los pobres se convertían al pentecostalismo ¿de qué cosa más curiosa? ¿verdad? con una opción muy clara de la teología latinoamericana de una opción por los pobres hay una contradicción yo creo que si no se tiene en mente en el trabajo social a los destinatarios ¿verdad? su sufrir el hacer investigación junto con ellos validarlo no es posible una investigación eficaz con estos sectores no es posible el impacto que usted habla ¿verdad? yo ya nada más para una cuestión muy importante y como dice el doctor que la investigación debe provocar un impacto sus palabras yo las comparto plenamente lástima que no hay ninguna autoridad universitaria acá porque en la UNED se castiga el impacto y le voy a decir por qué Rosanna siempre Rosanna no es que hasta que yo termine porque siempre me ha terminado Rosanna siempre me lo recuerda me lo recordó Rosibel ayer que a mí me lo han castigado durante muchísimos años en la UNED se castiga si usted le dieron una vez que podría presentar sus resultados de investigación sea donde sea fuera de Costa Rica ya hablemos de Panamá o de Nicaragua ya que han castigado y Rosanna sabe por cuánto tiempo Rosibel porque a mí me olvidaron por tres años quiere decir que durante tres años usted no puede volver a salir del país a presentar sus resultados entonces me queda esa gran duda cómo lograr ese impacto yo comparto con ustedes no es solo para mí la revista es importantísima y yo sí creo que entre mejor sea la revista pues va a tener algún impacto pero bueno que ese impacto no es solo allí para mí es más importante ese impacto que yo logre tener a través de mis estudiantes el impacto que yo logre tener a través de un progreso que vaya que yo digo que si me despedazaron el trabajo allá ya para mí eso es un impacto porque entonces me está demostrando a mí que lo que yo hice no era con la mejor tecnología o no era con la mejor metodología o con el fundamento filosófico apropiado pero ya para mí es algo más importante pero acá nosotros hacemos investigaciones yo he dicho que muchas veces nosotros por ejemplo hicimos todas las investigaciones sobre el uso de laboratorios virtuales para la enseñanza a distancia en una universidad de enseñanza a distancia usted va a buscar esos laboratorios virtuales donde están los encuentran en una bodega activada si es que la bodega existe si no no los encuentran y son trabajos de excelencia que a nivel internacional han sido reconocidos ahora en México manda un señor y él me da una gran pena decirle a él me dice yo quiero que a través de esa universidad le damos convenios le dije a la vicerectora de investigación y aquí oíte ¿qué pueden decir? y lo que mandaron a decir vamos a ver cómo se hace a ver cómo se puede hacer que tengo que mandar a decirle al señor esto se acabó acá no se le dio nunca la importancia entonces ¿cómo lograr ese impacto? por eso decía que es lástima que usted nos dice a nosotros y no a las autoridades universitarias ¿cómo lograr ese impacto si nos castigan? podemos encontrar la cura contra y qué esposa para poner un ejemplo pero si ya salimos hace un año a Nicaragua a presentar los resultados ya no podemos hacer y peor aún me castigan completamente aunque la universidad no me financie la estadía aunque la firme la universidad no me dé nada más que el permiso con gozo de salario solo con esto ya me castiga yo tendría que irme sin absolutamente sin nada sacar mi vacaciones ¿cómo logramos ese impacto? que usted mencione que para mí es muy 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 informal sino en el apoyo institucional para eso usted no se hace si hacemos investigación para nuestro propio crecimiento ¿no vale? vale para uno yo creo que el desarrollo personal es muy valioso para uno pero es desarrollo personal como lo podría hacer aprender una nueva actividad para descanso un hobby y no quiere decir que es malo simplemente se limita tránsicamente el valor socioeconómico de ese trabajo individual además de que uno tiene como se dice cubrir todos los gastos porque eso es la merma en recursos es una merma en otros ámbitos de la vida de uno la vida de uno nos toca muchas otras vidas y lo académico la vida personal académica no es suficiente para a mí para validar el trabajo de la física me sumo a una a una más resulta y esto te toca a vos que es carrera profesional cuando vos publicas en una revista internacional con puntaje que te la acreditaron cuando llevo un cuerpo editorial llega a carrera profesional se la mandan a yo no sé quién que nunca ha publicado no está en régimen de carrera profesional y aparte de eso ¿verdad? el puntaje que te asignas bajo a mí el puntaje me importa muy poco yo gané más con la producción pero sí ha pasado ese tipo de cuestiones ahora mucho del problema es que somos muy endógenos y resulta ser somos muy endógenos y resulta que aquí todos somos iguales y hay otros más iguales que otros y en investigación yo les quiero decir yo tuve la experiencia de por ser una área de investigación en la cual en la UNED no hay mucha experiencia que fue cuestionado mi objeto de estudio y tuve que ir a explicar cuál era mi objeto de estudio porque la persona que lo evaluó ¿verdad? no lo entendía si eso era eso podría ser objeto de investigación o no podría ser objeto de investigación ¿verdad? y especialmente nuevas disciplinas que han salido particularmente en las ciencias de la información las he mencionado la infometría la bibliometría la cibermetría y la webmetría ¿verdad? que son temas nuevos y tópicos nuevos que hay en investigación en todas partes excepto en la UNED que no se han visto como un quejario un poco de catartista Yo no lo digo como que rabio Yo los dos cosas Porque yo comparto con ustedes Aparte de el impacto Para mí es muy importante el impacto Yo le pongo a hacer impacto Y yo me voy a ser compañero solo aquí Y no te permite Pero eso está dedicando A lo personal El impacto social El impacto político No, eso es el impacto A lo personal Pero si por ejemplo El impacto social Es importante No, es que Creo que es relevante Analizar y Y profundizar En la concepción de impacto Porque si hay algo En las investigaciones Y ahora si me disculpan voy a particularizar Pero en el centro de investigación Onde yo trabajo Si hay uno de los propósitos Fundamentales En el impacto A nivel social A nivel La incidencia política En políticas públicas Ni siquiera es como para decir En un contexto muy determinado En políticas públicas En lo cultural En, por ejemplo En, por ejemplo En asunto de identidades Por ejemplo En los diferentes proyectos Que nosotros generamos Construimos E analizamos Y la práctica investigativa Que se genera allá Tenemos un enfoque Bueno, esta es una inquietud Que yo le dije a usted Ayer Que, digamos A mí En lo personal Como académica Me encantaría Sería un reto Iniciar Una aproximación No, no Sobre la construcción Epistemológica En el centro de investigación Donde yo estoy Porque nosotros Hablamos Y tenemos claro Nuestras posturas Tratamos de ¿Cómo decirle? De abordar El enfoque crítico Transdisciplinario Multidisciplinario E interdisciplinario Pero como palabras Sí son muy profundas Pero ya la práctica Hacemos aproximación O por lo menos abordamos O tenemos esa inquietud Y la validación No la hemos tenido todavía Me explico La validamos A nivel de los grupos sociales Con los cuales trabajamos Hacemos devoluciones Y esa devolución En ese impacto Ahora voy a usar Esa palabra Que ya tengo mi duda Pero tecnocientífica ¿Verdad? En cuanto a la injerencia Y ese impacto Realmente hemos tenido Respuestas muy, muy positivas Porque se ha profundizado Se ha ampliado El conocimiento Y nuestras prácticas Investigativas Entonces yo siento Que estamos haciendo Lo importante Y lo relevante Es que somos conscientes Y ahí es un asunto Que hablaba de conciencia social Somos conscientes Que nos falta mucho todavía Pero estamos caminando Estamos construyendo Bien Vamos a formar Dos equipos De A4 Si la cuarta persona Regresa El otro equipo Si no Uno de cuatro Uno de tres Y lo que vamos a hacer Es responder A esas preguntas Primero A las Cuatro preguntas Que están ahí En donde En donde cada quien Va a plantear Su propia respuesta Comparar Esa respuesta Con Las respuestas Individuales De los compañeros Para después Encontrar Consensos Y después Analizar Esos dos consensos Entre los dos equipos Y eso es un ejemplo De construcción social Del conocimiento Es decir Para mí La tarea Tecnocientífica Debe ser Una tarea Colaborativa Y yo diría No tan solo Debe ser Es un requisito Si uno No aprende Si no es Con interacción Con otro Ya sea Interacción Directa O indirecta Pero hay una interacción Nadie aprende No más Porque sí No es De ti Me llegó La iluminación Celestial Eso es Muy poco Usual Y la inmensa mayoría De nosotros Tenemos que interactuar Porque nuestra Interacción No es nada más Manifestar Lo que sé Es Cristalizar Lo que yo sé Es decir Concientizarme De lo que yo sé Mediante Esa interacción Con otros Pues son los otros Que me van a Permitir Aprender Y no yo Y ese Aprendizaje Colaborativo Para mí es La esencia De la tecnociencia Se investiga Para aprender Se aprende Para cambiar Para innovar Lo cual es La característica Esencial Lo que yo llamo Tecnociencia Este es un principio Metodológico De los Voces Y la Aprender Así es A diferencia De ayer Vamos a llevar Este micrófono A los equipos Vamos a grabar Las intervenciones De ustedes Un rato Con un equipo Un rato Con otro equipo Si claro Si así es Así es Suena mejor Construcción social Que Invasiona la privacidad Entonces Un grupo acá Un grupo allá Y donde vas a estar Usted Llévense El micrófono Para el primer ¿Ves? Yo había hecho Mucho favor Es simplemente Logística Logística Tengo esta logística ¿Va? Gracias. 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 Bueno, aquí como le decía, lo que, hablando de representaciones, qué representación tenemos sobre lo que es estructura, porque aquí dice cómo es estructura, ahora habla de medios lógicos cognitivos, o sea, realmente eso invita a la estructura, exactamente, lo lógico cognitivo. Ajá, por eso, ajá, y de sus estudios tecnocientíficos, tecnocientíficos. Ajá, o sea, eso invita a la estructura, a la estructura, entonces, al decir medios serían los recursos, supongo, medios lógico-cognitivos que utilizan los... Bueno, yo también diría las investigadoras, ¿verdad?, utilizando el lenguaje inclusivo, ¿no? Eso para mí es fundamental, entonces, porque yo no me siento incluida aquí, ¿ya? Entonces, como investigadora, en esa estructuración, entonces, ¿cómo que lo que haríamos? Sí, yo entiendo por medio biológico, ¿no? Yo sé como los médicos, que yo utilicen, ¿cuáles son los medios de comunicación? Sí, yo también me entiendo a diseño. Sí, yo les lo meto, yo también les doy a diseño procedimiento. Sí, la estructuración lo asocio con diseño, en decir, y el diseño, refiriéndome a lo primero que él nos explicó, el diseño, el diseño es de todos los elementos que van a permitir organizar, estructurar, dar coherencia al proceso de investigación, que puede ser, bueno, un problema, objetivos, o los pasos. Sí, yo lo hago así. Bueno, Pablo, yo ahora ya, después de todo el problema, pásale que el creador del método, yo entiendo, yo ahora lo de la investigación como un proceso, que ese proceso involucra, bueno, sí, que puede ser, pero igual para llegar a esa estructuración, para llegar a esa estructuración hay que ascribirse a aumento de investigativo, como tanto por el diseño, cualitativo, cualitativo, todo el dinero, esto y... Bueno, yo creo que la realidad de la investigación es bastante más dinámica que es. Vos tenés una forma de preguntarte, pero el proceso es mucho más ir y venir y... O sea, la construcción, me parece a mí, es como permanentemente... Estén moviendo. Sí, estén moviendo. Sí, que tiene un referente, que me parece que es la, digamos, la llamada de atención, que tiene una organización tan brutal, que tiene una cultura epistemológica, es decir, que es lo que tenemos la persona que investiga, entonces ahí sería esa postura, hay un modelo subyacente, que a veces es consciente, a veces no es consciente, a veces no somos conscientes, cuál es el modelo que nosotros estamos trabajando, porque esa postura que tenga el investigador o la investigadora es, digamos, lo que va a permitir, o ese enfoque, lo que va a permitir, cómo va a ser estructurando, y esto que vas a hablar, que esté en construcción, que esté en proceso, que esté en movimiento, o que sea rígido también, o que sea rígido. Que es el modelo subyacente, que es el modelo subyacente. Entonces ahí es, lo que subyacente, la persona no es manera, que se mueve, que se mueve, que se mueve, porque se mueve. Es ese para que se mueve. Sí, eso es el proceso, esos talked a veces el proceso. Sí, eso es el proceso, que es lo pasa esto, y está hasta hace un momento, que va a suceder, y espero que les doy orden a una idea final, que obviamente no tenemos. Creo que es importante, porque si no, antes de eso está como explorar alrededor y tapar. Pero en el momento en que vos deciden que eso es, digamos, el producito fundamental de la investigación, yo pienso que hay una toma de decisión, que hay una prioridad. Y justamente por su modelo que tenga, y la persona que le diga, porque esa es la idea. Por su epidemiología, por todo su organización, el epidemiología que tenga, le permite a la PDCD, por ejemplo, temas de empresarios, de acuerdo con su modelo, el epidemiología, yo soy más cuantos, yo no le tengo miedo a las cuantos, a vos no te gustan por completo, a mí sí me gustan las dos, pero sí me voy por más cuantos. No, yo sí, no, yo soy trauma, pero también el objeto de estudio, porque digamos las poblaciones vulnerables, por ejemplo, es una motivación, ¿verdad?, como objeto de estudio, porque es mi modelo, el modelo, el modelo, el subyace, esa relación, ¿verdad?, esa corriente, esa sensibilización que yo también, ¿verdad?, se debe a la que la mayoría de los estudiantes уст se siente en el centro de crimenesi. No, no, porque estaría guiando por el método científico, y es para que aunque el método científico tenga paz, yo no lo sigo por observación, tacataca, sino que yo puedo estar con cualquiera, que eso está bien, pero también, pero también incluso dependiendo de cuál es mi objeto, y la forma que lo voy a analizar, ni siquiera el banco por una formulación específica, hay un problema, sino que pregunta generadoras que van a permitir abordar la semana que va a funcionar, pero tampoco obligatoriamente tiene una lista de objetivos que al final que quedó y llegó el gesto. A veces para mí tiene que haber un problema investigativo, si el problema se puede modificar a lo largo del proceso, desde una visión, una perspectiva más cualitativa, que los objetivos se puedan modificar, la perspectiva más objetiva, para mí, si es viable. Pero es tu perspectiva, la verdad, mi perspectiva sigue. Para la lógica en concreto, hay un criterio, un criterio libre, muy, muy esplente, es de limitar el tiempo, por ejemplo, la relación con la población, pero según tu cultura psicológica y metodológica, y por ejemplo, es de una relación directa con la población, yo no determino eso, yo espero que haya una relación entre la población con la que yo voy a trabajar, porque ya estamos investigando, y ellas, estas personas me dirán cuál es el momento que se puede acopiar, es para todos los medicamentos, comiencias, y generantes, y otros. Yo vi la startup paladera, ¿no? Cómo valida, las cosas pido bien, no, 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 sienten yo, no, 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 lo hacemos, al hablar es poética, yo voy a comprar, en poética, pero para mí, voy a hablar en parévio, que la gente me dice que el hombre, que la gente me dice que el hombre portugués está en como una mujer o americana. Para qué se importa, no. Para qué se importa. Para qué se importa. No, no. Es que la... 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 De los católicos que acá no la va a ir a la tierra. ¿Cuál es el origen, la naturaleza? De los conocimientos de la quincea? Parece, bueno, después de que... El... 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 ¿Cuál es la realidad? ¿O... ¿Quién más? ¿Una realidad? ¿Una realidad que se quiere dar? ¿O problema que a ustedes le interesa? ¿Pero que se quiere dar? ¿Qué a ustedes le interesa? ¿Buscarle la rueda? ¿Qué es esta? ¿Es una realidad? ¿Es una realidad? La idea es que requiere una respuesta. ¿Qué necesita hacer si de cada uno? El que requiere una respuesta aplicada, ¿por qué? ¿Se puede explicar? Por lo menos eso no realiza que no se puede explicar. Pero más que esperamos de acuerdo también, ¿es eso al modelo que voy a enseñar? Porque más que se fijan, es también analizar. Sí, es para mí explicar en analizar. Ah, pero ese te encarfasto melancholás remote como y vcoz del puerto y se ponen especificamente en Uribe! Es un terreno de financiamiento en el presidente funda central para antes de alegar echar a los cari next. ¿Para principales relacionamos con la necesidad sobre este gran Future en Fouscast? Y luego, es para aquí. Siempre está aquí. Sí, claro. Por cierta hora. Dijo de hacerte hacer una internet, según de la tercera lectura a él le encanta que yo él lo dice lo que yo digo esas lecturas críticas que van a ser como él la quiere que no es la primera imagen sino que uno en él se va más allá de él entonces esa realidad no es como el otro puede ser que para nosotros en ciencia para nosotros en ciencia es el más importante porque una voz le pongo sal ve si se muere o no se muere entonces para nosotros le pongo un gramo le pongo un gramo le pongo un gramo le pongo cinco gramos porque va a variar entonces la lectura de nosotros es a un gramo se murió totalmente y por eso es que te digo entonces nosotros seguimos experimentando con más cantidad mientras que desde otra perspectiva Rosana no lo haría y y pero y 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 me parece que lo que se nos ha planteado es que seca de alguna manera de de abre la posibilidad a ese ritmo que es la homogenización pero he seguido y 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 todos nos están ayudando a que todos tengamos parecidos, ¿no es cierto? Entonces ahí debería haber una muy clave en reafirmarnos en nuestras propias tradiciones indígenas, negras, nuestros orígenes, nuestra tradición, nuestro rayambre, digamos, cultural. Sí, yo diría en esta dirección de que no puede haber respuestas, bueno, ni definitivas ni para siempre a ninguna pregunta que pretenda ser una pregunta que tiene que ser. Y justamente dar esas respuestas es violentar distintas tradiciones, tanto tradiciones viejas como más recientes, y por mí no pensar en la eventualidad de nuevas tradiciones, de nuevas intérpretes culturales, de la emergencia de nuevas formas de ver el mundo. Por ejemplo, yo soy de la ley de que hay que acabar una vez por todas con el humanismo. Porque el humanismo, por más progresista que haya sido, siempre ha sido antropocerico, siempre ha puesto al hombre en el centro. Todo humanismo se caracteriza por reivindicar al ser humano y demeritar el resto del medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente, o la creación, si usted quiere. Yo no tengo ningún problema con esa palabra. Aparto de otra perspectiva filosófica, pero yo soy capaz de aceptar que si lo definan, no me genera ningún problema. Todo humanismo, al poner por encima al ser humano el resto de lo existente, tiene consecuencias necesariamente, que para efectos del medio suelen ser perversos, y han demostrado ser perversos. Entonces tenemos que superar ya, y tenemos que dejar de ver humanistas y plantearnos algunos, hay unos ecologistas que son también de riesgo. No, no todos, pero algunos han planteado esto con muchas posibilidades. Entonces plantearnos que mirar la vida, ya no desde nuestra existencia, considerar la ventana de las existencias, es una ruptura de carácter ontológico que tendrá algunos simpanos sistemológicos y lugar a dudas. ¿Cuáles son otros? Yo no sé, no tengo mucha idea, y no tengo ninguna información al respecto, pero me parece que es una perspectiva que a mí me parece atractiva. A mí me parece que me impactó muchísimo que venía aquella cuestión de que existen otros saberes. Es decir, existen pensamientos, yo diría de Occidente, pero si rescatamos nuestras culturas, si rescatamos nuestras tradiciones, también hay saberes propios de los indígenas, propios de los negros. No sería interesante también, es decir, hay un teólogo que plantea ese asunto, y dice, ¿por qué no validar también con los conocimientos de otras culturas lo que nos puede ayudar? Bueno, bueno, se llegaba a plantear una cosa que permite que el presidente a su texto, en esta idea hay un texto concretamente que se llama La ciencia en una sociedad libre, En este texto plantea, por ejemplo, esa idea de una sociedad libre y cual es el objeto de la ciencia, o en este parecer de los intelectuales en esa sociedad. Y dice, una sociedad libre es una sociedad en la que todas las tradiciones tienen iguales derechos e igual acceso a los centros de poder. Esta difiere de la acostumbrada de la misión, porque los individuos tienen igual derecho y acceso a las posiciones definidas por una determinada tradición. Es decir, no se trata de que todos tengamos acceso a la idea dominante, sino de que todas estas tradiciones tengan el mismo acceso a los centros de poder. Dice, la tradición de la ciencia occidental y del racionalismo, una tradición de cibetales derechos, no por la importancia, el valor efectivo, por así decir, que tiene para los foráneos, sino porque da sentido a las vidas de quienes participan en ella. Si hay una tradición que da sentido a la vida de un determinado grupo, pues esa tradición debería tener el mismo acceso a los centros de poder que cualquier otra tradición que da sentido a otros grupos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, eso es una pregunta importante, por eso el debate de ayer acerca del problema del poder a mí no me pareció ni desfajado, ni innecesario, sino todos los detalles que era fundamental, porque alguien define qué es cierto, cuáles son esas comunidades, cuáles son los medios financieros que esas comunidades tienen. No para los cinco adivinados, sino para insolver sus criterios a la mayoría, desde que eso lo que a mí me cuenta es de la imposición, no una persona. Esa perspectiva es de a dónde viene la sociedad, donde las distintas diferentes políticas para hablar de los conocimientos científicos y de igual acceso a los centros de poder o la utopía, quizás, pero por qué concentrar los con la utopía que todos los detalles son de poder de inteligencia y eso es una gran una gran pregunta. Y de la perspectiva que estamos viendo hasta aquí, yo creo que no vamos a ver que es poner la inteligencia en cuanto a los diarios y a los diarios no hay muchos otros. Decirle que si no tiene que ser por favor, que es de regular que es lo de las relaciones que es lo que hay que tiene en el mundo. A mí, nosotros congresionados no hay muchas cosas malas, no hay necesidad de hacer yo decirle una idea de esa perspectiva tradicional y me parece que como comentábamos la diversidad de los ojos y la diversidad como dijimos, se abre la posibilidad a la gente de la presencia de la gente 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 y... ya se han enredido la existencia de lalyn y hablare de más innovación y de la gente que el movimiento de hoy día y el de Europa y los Estados Unidos y porque tenemos que reconocer eso por la innovación como que tenemos que aceptar la innovación como algo buena y de repente llegamos a innovar muchas cosas y lo vamos a destruir y en las tradiciones vivíamos sentidos de vida y yo no sé que no puedo escribir todavía me parece que no es muy bueno hay un postre que yo no sé cuál sería la experiencia pero lo que yo he visto muchas veces es que el montaje es como lo que diría Richard Rorty una especie de conductiva epistemología es decir tenemos el diseño de la investigación tenemos los objetivos de la investigación pero ya casi está bien 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 entonces es muy raposo yo diría que si no es más correcto de alguna manera como decía la necesidad de solicitar realmente cuáles son nuestros pre-cuentos de tal manera que pongamos a ver de dónde partimos es interesante que por ejemplo en la conquista y en la colonia muchas ideas de carácter colonial se desfrazaban muchísimo se escondían pero en el fondo había una posición muy clara de los mínimos que se van a veces con ideas de la evangelización entonces me parece a mí que a veces estos marcos teóricos de referencia debemos hacer un cierto presionamiento a ellos para llegar a los resultados innovadores e innovadores no repetitivos yo coincido ahí plenamente por eso señalaba de que no se trata de hacer una de ellas esta posición de disciplina o el peligro o el peligro o el peligro sino de hacer una crítica esencialmente de las tradiciones existentes y pues aventurarse a sufrir cosas que pueden resultar por eso que están dramáticas de lo que yo en cambio lo que yo acabemos de la vez humanismo yo quisiera declararme no humanista no me ha sentido la negación sino de encontrar una perspectiva distinta pero ecologista todavía no me satisface extremadamente deberíamos seguir avanzando en encontrar una perspectiva desde donde ubicarse para replantear todo el trabajo de la tiempo tal vez no sé si sería de acuerdo con terminar con los antropohumanismo sintomáticos es antropohumanismo antroposentismo si me parece que es que todo gira alrededor del humano pero lo que digo es que si los dos que hayan sido todas las manifestaciones del humanismo porque el humanismo no es bueno de por si hay un humanismo fácil también por supuesto que hay una concepción ahí que que comparte con otras por si eres humanista el mismo hecho lamentable de poner a ser humano como la única atención posible que tiene que servir de todo lo demás y que lo que haga es valio porque es reina no o porque es reina de Cristo no importa desde que perspectiva pero aquí vemos incluso como visiones religiosas de visiones no religiosas coinciden en este punto en colocar al ser humano en un sitio que no le corresponde creo ya o sea eso tiene mucho mucho su fanatología sin lugar como nada no fanatología ya que afirmaban que nosotros somos la corona de la creación dichosamente hay muchos avances que por ejemplo en el sector protestante sobre todo lo que es el consejo que hace la gente se ha dado un modelo integral yo llamaría integral donde se hace una referencia a la necesidad de integrar lo humano con la creación en su totalidad 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 no estamos divorciados digamos de la realidad que estamos en su totalidad sino que nos participamos plena y completamente dentro de esta realidad lo que nos afecte a la creación nos afecta a nosotros y lo que nosotros también suframos afecta a la misma naturaleza ¿no es cierto? puede decir que eso ha cambiado mucho que eso ha cambiado mucho es de la misma naturaleza 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 y hay un problema la renuncia a los marinos sería de alguna forma la renuncia sino al poder y a una pretensión de legitimar ese poder y renunciar al poder o a cualquier cosa que nos legitime en ese poder es granísima ¿sí? es como pedirle al maestro pedirle a llamarse maestro de la educación de la educación de la educación es una relación de poder ¿cómo se rompe? ¿a qué más pena la relación de poder es el maestro y el aprendiz y el docente y el docente y el enseñe y el alumno la palabra alumno tan dolorosa ¿verdad? de términos de su origen de su significado ¿verdad? de los que no tienen el uso y entonces yo voy a darle la luz porque si yo soy ese dominado son relaciones de poder ahí cuando vemos esas relaciones de poder ahí podríamos escuchar un camino yo no digo ni que sea fácil pero si me parece que la parte se abre y es el punto que debemos ver cómo avanzamos en ese camino no hay respuestas claramente establecidas pero me parece que la gente quiere de verdad debería para la vida debería debería a todos los caminos y el primer sería la renuncia a toda esta construcción de la naturaleza y 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 de la naturaleza renunciar a la arrogancia de que es la única forma que existe de conocer renunciar a la arrogancia de que son los que son los que son y los intelectuales los únicos que pueden criticar la vida y claro que renunciar a eso es renunciar a las cosas de poder y es renunciar a financiamiento de las transaccionales y eso da mucho miedo y es no no creer que la publicación de Hugo Nuevo Vale porque fue publicada en cuatro o cinco revistas que se supone que son las acreditadas que quien las acreditó ya cuenta que porque tanto necesitan tanto experto soy y tanta validez entonces tengo bueno eso no lo va a hacer y se ha dicho ahorita es que nos ha metido en un templo yo sin peligro antes ¿verdad? de que bien vamos a apagar la actividad de la mitad para que sea nuestro otro primero porque hay problema ¿no es problema? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.